Dale Siéntese mirando acá Sale por allá Eso, toca aquí Dale, sigue Vamos Esta, perfecto El otro lado, el otro lado, vamos Dale Dale Vamos, ahí Tron, mírela acá, mírela acá Ay, entonces, sacame el brazo, viejo Dale Vamos Vamos, eso es Dale Ay, ay, ay Tenemos dos balones Dale Dale Eso es, derecha Vamos Le está regalando un palo Le está regalando un palo Un palo Dale, 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 dale Eso es Vamos Acá Dale Vamos Eso es El otro lado Ahí sí le va a colocar la pelota O que le subió Vente Vamos Ahí Fuera Eso Ahí Vamos Dale Ay, ay, ay Y entonces Donathan Dale Dale Vamos Salgo un poquito más Le está regalando el palo Vamos Tirame dos balones Dos nomás Vamos 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 Un palito Ahí Esa No es nada Vamos 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 Listo, cambiamos de ejercicio. Gracias por ver el video.